Hola, ¿cómo están? Soy Marisol Flores y estoy acompañada de Neto y en nuestro podcast, ya en nuestro cuarto episodio de este podcast que se llama Familia Viva. ¡Número cuatro! ¿Ya llegamos al cuarto? ¡Qué rápido, no manches! Yo te dije, a lo mejor no vamos a pasar del segundo. Ya sé, a mí me da pena hablar en público. ¡Te daba! ¡Me sigue! ¡Se te quitó el primer episodio! ¡Se le quitó el primer episodio! Es que es el micrófono, es lo que pasa. Es que te gana el micrófono. Sí. Y aparte que lo traigo en la mano, pues si no estaría la mano así temblando. ¡Ah, claro que no! ¡Claro! Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad nos gusta mucho a ambos. Es sobre la educación, sobre las nuevas pedagogías, sobre cómo elegimos escuela para nuestras hijas, sobre cómo nos ha reeducado a nosotros y nos convirtió en diferentes personas el tipo de metodología que elegimos. Y bueno, es que tú eres un niño Montessori. Pues sí. En tu preescolar, tu kindercito en Monclova era Montessori, ¿verdad? Ya empezamos con nuestras tragedias. ¡No! No, no hace pienso, digo. Fue algo muy bonito. Sí, o sea, el Montessori fue mi padre, pero me acuerdo, esta vez pasaba pensando en el podcast y dije, ¡ay, caray! ¿Cómo fue mi primer día de clases? ¿En el Montessori? No, en general. O sea, no he tenido buenos, o sea, primer día de clases no he tenido buenos primeros días de clases. ¡Ay, neta! No, ya sé, pero, pero, ¿qué es la neta? Me acuerdo de chiquito, este, no sé si era primero de kinder o era de maternal. Me encanta que siempre, cuando yo estaba chiquito. Cuando yo estaba chiquito, no, pero es la neta, o sea, me llevaron, me acuerdo que mi mamá me llevó un kinder y luego entro al, ahí ya, pues ahora sí, el saloncito de clases y estaban todos serios, todos los chavitos estaban serios, todos, todos. Y me acuerdo, todavía me acuerdo que había un jueguito como uno de barrilitos que iban armando y otro de changuitos que se agarran de la mano así, tal changuito así. Sí. Y se van agarrando los changuitos, pero todos los chavitos, andale, sí, pero todos los chavitos estaban, estaban, este, es al revés. Pero todos los changuitos, todos los chavitos estaban jugando. Mi amor, te iba a un zoológico. No, no era un zoológico, era un kinder. Todos los changuitos. Lo que pasa es que entro al kinder, este, me lleva a mi mamá y luego llega la maestra y dijo, aquí déjamelo al niño, aquí déjamelo, ¿no? Déjame al changuito. Déjame al niño. Y entro y todos los chavitos estaban jugando serios, todos, el de los barrilitos, otro con los changuitos, otro con los colorcitos, todos serios. Y me acuerdo que me decía la maestra, no se preocupe, este, señora, va a estar bien el niño. Y luego me deja ahí y dijo, tú ponte aquí. Y me quedo viendo a un niño jugando al de los changuitos, que fue otra bien tromada el batón. Este, pero veo, pero todos serios. Y no sé qué me pasó en ese momento, que como que entré en pánico. Según yo tenía como dos años, pero yo creo que tenía como tres o cuatro. Y me arranco corriendo y me salgo de estar donde clases, pero corriendo. Según yo, me sentía que corría así rapidísimo, tipo maratón. Pero eso fue cuando entraste ya al colegio. No, no, fue el primero de kinder. Ah, siempre te escapabas. No sé si siempre, pero en ese primero de kinder sí me escapé. Y salgo corriendo y me acuerdo en mi mente, niño, que venía la maestra atrás de mí. Me acuerdo que, según yo, hay falda larga y así como bien maestra. Y yo corriendo. Y mi abuelito, el papá de mi papá, trabajaba en esa escuela. Entonces, no sé cómo fregado, llego corriendo el primer de clases. Le toco a la oficina de mi abuelito por afuera. Salva, mi abuelito. Y yo, abuelito, dígale a mi mamá que ya venga por mí. Y bendito, santo a mi abuelito, le habla a mi mamá y me saca de ese kinder. Y nunca más volvió a la escuela neto. No, nunca volví. Y luego me llevaron a una escuela Montessori. Y para mí fue, o sea, el otro era método tradicional, 100%. Y luego me llevan a la escuela del Montessori en Monclova. Este, y para mí fue así, o sea, iluminación así total. O sea, fue, este. Ahí estaban felices. Fue un descubrimiento. Es más, y llego el primero de clases al Montessori. Y llega una amiga mía más grande que yo un año. Porque aparte en el Montessori juntaban niños de segundo con tercero de kinder. Primero con segundo, segundo con tercero. No sé qué, pero mezclaban dos generaciones. Entonces, llega una amiga más grande. Me acuerdo, primer día abro la puerta. Entro y llega mi amiga. Tenía la mano llena de resistol. Y le hace, mira, y dice, mira, se me está quitando la piel, se me está cayendo la piel. Pobre sí, y corriste otra vez. No, y ahí me quedé, ahí sí me quedé. Y yo, ala, ¿qué onda con estos niños, güey? O sea, el otro lado, todos los niños serios en su lugarcito. Y en este lado estaba una amiga, bueno, que no la conocía, una desconocida, quitándose la piel de la mano, mostrándomela a un extraño, ¿no? Entonces, para mí fue, ¿qué onda? O sea, ¿qué es esta escuela? O sea, ¿por qué aquí los niños andan corriendo como locos solos? Este, cuando ya estaban todos ordenados haciendo su actividad. Y diferentes generaciones juntas. Diferentes generaciones juntas. Entonces, para mí fue así como que, ¿qué es esto? O sea, del cielo a tierra. Entonces, ya que estuve en el Montessori, pues sí, fui descubriendo, este, pues en la metodología. O sea... ¿Tú estabas súper a la moda entonces? Estaba súper a la moda. Pero bueno, después continuaste con educación tradicional. Bueno, y luego a lo mejor los que nos están escuchando dicen, ¿y qué es pedagogías nuevas y qué es tradicional? O sea, nos pueden hacer esa pregunta, ¿no? Y la tradicional, o sea, la educación tradicional es la que se califica, el margencito, las filas. O sea, es la educación que casi todos tuvimos. Las nuevas pedagogías, que nuevas estamos hablando de los años 60, 70, fue María Montessori, que creó Montessori, Jean Piaget, que crea la pedagogía constructivista. Luego viene también Reggio Emilia, que es en Italia y que la funda, este, se funda después de la Segunda Guerra Mundial. Este, está la metodología Waldorf. O sea, todas estas pedagogías que no son como, que no son tradicionales, son pedagogías más enfocadas en seguir al niño, respetar como el proceso de cada niño. Este, mucho contacto con la naturaleza, arte, juego, todo eso tienen como involucrados estas pedagogías. Pero como para qué hacer una pedagogía, yo me preguntaba en mi sala entonces, como para qué hacer una pedagogía nueva o diferente si la tradicional sí funciona. ¿Para quién? Es lo que yo pensaba, ah, pues lo que yo pensaba en mi cabeza. Vamos a poner a defender la idea, ¿para quién? No, 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 eso es lo que yo pensaba. O sea, yo que lo viví de niño, digo, tenía 3, 4 años, yo creo que fue en segundo de kinder, y para mí se me hizo muy natural entrar a un método Montessori, por ejemplo. Digo, aparte no había más métodos, o sea, básicamente si estamos hablando de, yo nací en el 77, pues más 4 años, de 81 por ahí, en el 1981, pues tampoco es como que había tantas escuelas ni opciones de escuelas en Monclova. Pero guau que había un Montessori. Y había un Montessori, y era, o sea, basado en la metodología, ahora sí, tal y como es. Y que de repente, por ejemplo, no había lugares, no había pupitres, no había filas, nos juntábamos al centro a platicar en una línea azul, me acuerdo. Los materiales que se usaban, todo tenía color, todo tenía de madera. Me acuerdo, si algún amigo de mi generación lo estaba escuchando por ahí, se va a acordar, que había así un set completo de figuras geométricas, que era la parte de afuera, era rosa, y ya de cuenta venía un hexágono adentro, y el hexágono era azul. Entonces, de repente pintabas con la parte rosa solamente, o con el azul. ¿Cómo te acuerdas de todo eso? Yo no me acuerdo de nada. No, hombre, me acuerdo de un chorro de cosas. Es más, había unos, unas cosas, unos, unos, este. Tenemos tiempo, ¿eh? Unos marquiras, muchas gracias, este. ¿Quién era el monólogo? Cuando yo estaba chiquito. No, pero ahí te va, o sea, había muchas cosas que había, había, me acuerdo, un marco así. Adelante de cinco minutos. Y uno era para poner botones, que gacha, para poner botones, otro era para saber hacer el nudo del zapato. Sí, órale. ¿En serio? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Porque te acuerdas de todo? Pero imagínate que en kinder, o sea, vuelvo al primer día de mi primer día de kinder. O sea, de estar haciendo una actividad en silencio callado y así, solo, individual, a entrar en un salón donde todos pueden hacer de todo. Eso es lo más padre. O sea, para mí fue sorprendente decir, este tiempo de hacer lo que tú quieras. Ah, su mecha. Dije, ¿cómo? ¿Puedo agarrar lo que sea? Dijo, sí, pues, o sea, entonces había una actividad, claro. Había un orden y había ciertas reglas que seguir, ¿verdad? No era como que no eras más corriendo en el salón. Pero para mí descubrir, aunque haya sido un solo día, pero descubrir que podías hacer cualquier actividad de la que tuvieras alrededor, dije, ¿qué es esto? Y deja tú. Aprendías. Estoy haciendo apuntes porque estás hablando de cosas. Fíjate, en primera. Después de que te borrase de mi clase. Disculpame. Llegas a ver, vas a ver. Bueno, después de cinco minutos que le adelantaron. Nada, no es cierto. Fíjate cómo estás hablando tú de que fue significativo. O sea, a tus 47 años, ¿tú te acuerdas de cuando tenías 3, 4 años? De ese espacio, ese lugar, ¿qué pasó? ¿De qué color era? Porque fue significativo para ti. Y de eso se tratan las nuevas pedagogías. Que haya sorpresa, que haya asombro, que el aprendizaje sea significativo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, a mis papás les gustaba mucho viajar. Y para mí, el aprendizaje de conocer otros países o la capital de tal lugar era significativo porque mi papá llegaba y decía, te traje esta llama de Perú. Entonces, mi papá me lo traía, la llama Perú. O sea, era significativo porque tenía algo que ver con alguien que yo quiero. O mi mamá, ¿no? Entonces, qué cañón que lo que tú experimentaste en esa experiencia en Colegio Montessori, de niño, fue significativo. Dijiste la palabra sorpresa. Hablaste de que fue emocionante. Hablaste de que había juego libre. Y hablaste de que había una comunidad de niños. Todo eso. Y el día que fuiste al sistema tradicional, no dijiste ninguna de estas palabras. Claro. Bueno, más me acuerdo a la maestra con falda larga y tú con lentes, así como que era enojada. Se vuelve amenazante. Sí, sí, sí. Este, te están calificando, te están midiendo. O sea, está cañón. No estamos hablando que todos los sistemas tradicionales sean así. No, no, no. Yo también estuve en el sistema tradicional. Pero nosotros como papás sí nos echamos un chapuzoncillo a saber qué podía ser lo mejor para nuestras hijas. Y tuvimos esa plática en la cocina, que sabes de cuál estoy hablando, cuando dijimos, ¿qué queremos para nuestras hijas? ¿Dónde queremos que estudien? Y estábamos ya después de hacer el research y la investigación de colegios, estábamos entre un colegio constructivista y un colegio tradicional. ¿Y qué dijiste tú? Pues es que, ahora sí, volviéndonos a la época actual, gracias a Dios, puede ser que hay muchas opciones de escuelas, hay muchas opciones de instituciones. Y todos son muy buenos. O sea, aquí lo importante es encontrar qué quieres tú como familia. Y aquí lo importante es, exactamente, lo pones, en este caso, cuando tú y yo nos sentamos, fue, ponemos en la balanza todo lo que pueden aprender nuestras hijas, ¿sí? Contra lo que no quiero que pierdan. Y en este caso, en particular, no queríamos que perdieran la sencillez, la parte, digamos, más aterrizada de aprendizaje, sin tener una estructura tan compleja dentro de las escuelas. Tú dijiste una frase que no se me olvida. Tú dijiste, a mí me gustaría que mis hijas fueran más tiempo niñas o fueran más tiempo ellas. O sea, hablabas de, quiero que su esencia no se pierda. Sí. Y ahí fue muy claro dónde nos íbamos a ir. Sí, porque tuvimos oportunidad de convivir más tiempo con ellas. Igual, te platicamos en otros capítulos, tú trabajabas un sábado, ¿sí? Porque estabas tomando fotos y yo me las llevaba a ver al cine o a ver películas de Star Wars o lo que fuera. Pero había ese tiempo de calidad sin tanta estructura, digamos, o sea, digamos como muchas películas de que cuando los hijos están con la mamá, están todos ordenados y bien peinados, y luego se va la mamá, están con el papá y están todas despeinadas. Más o menos, pero sí estaban peinadas. Pero sí había, o sea, en ese desorden había otro tipo de actividades. O sea, había un poquito más abierta la agenda. Entonces, ¿será que cuando vimos los métodos de escuela para las hijas es, bueno, quiero un método muy estructurado que me dice exactamente paso por paso a dónde voy a llegar? Y eso como papá te hace sentir mucho más tranquilo, porque yo ya sé qué día van a ver qué tema, cómo lo van a evaluar. Yo ya sé dónde van a exponerlo. Me van a dar un comprobante de que se estudiaron. Evidencia. Una evidencia, una calificación. Y aparte va a haber un reconocimiento, ¿sí? Va a haber una tabla de honor. Un diploma. Verá, un diploma y una de los mejores promedios. Me da, haya premio. Y luego te dicen, más adelante, que para el futuro, qué importante es tener altas calificaciones o qué tan importante en la vida es ser ese cuadro de honor. Eso contra una metodología totalmente alternativa que nosotros tomamos, que fue el constructivismo. Y me acuerdo, así lo tengo muy presente, donde la primera vez que escuchamos de eso, dijimos, hijo, cómo, cómo, no va a haber calificaciones, cómo, no va a haber exámenes, cómo. Se va a descontrolar esto. Se va a echavetar, mija, o sea, qué onda con esto. Y lo que nos gustó en ese momento es que, no creo a quién se lo escuché esa frase, pero decían que el constructivismo es como una escalera. Es, tú tomas un peldaño, primero te esfuerzas a alcanzar este peldaño, ya que lo tomas, lo afianzas, y luego de ahí te apoyas para ir al siguiente. Y otra vez, otra vez, entonces existe un esfuerzo de alcanzar el peldaño, de asegurar, en este caso, el conocimiento y ayudarlo para agarrar el siguiente peldaño. Eso es lo que nos explicaron, creo que nos explicó ese tema del constructivismo. Y se me hace muy valioso porque ahorita puedes aprender muchas cosas, puedes aprender muchas habilidades, pero lo importante es cómo los vas aprendiendo, o sea, en qué paso. Como papás, es más fácil decir, aquí está el A, B, C, D, E, y te voy a evaluar 1, 2, 3, 4, porque ya tienes todo. Pero, ¿será que eso limita la forma de aprender de los hijos? Y me recuerdas que, o sea, cómo limitar esa manera de aprender o cómo no limitarla. Lo escuchamos de, perdón, de Úrsula Warren, la directora del Colegio Formus, que ella, pues, fundadora, que le mandamos un abrazo. Y una vez ella lo decía, decía, es que no podemos controlar el crecimiento de los hijos. Eso es como una plantita, que es un tema que se promueve mucho en el colegio, este, en este colegio, y en muchos colegios de este tipo de pedagogías, que es la parte de la naturaleza, y ella dice, es que como papás, tú no puedes controlar a la plantita, que crece, lee más rápido, lee más rápido, vamos, vamos, vamos. No, o sea, dice, te toca te acompañar, abonar, o sea, darle el, 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 el ambiente para que la plantita crezca, pero el, el, el que crezca y hacia dónde crezca y lo que haga, eso ya depende de la persona, o sea, es quitar el control y atrevernos a, a bajar tantito la guardia para acompañar, contener, o sea, estar ahí, ¿no? Y eso se me quedó bien grabado. Y bueno, entre los, los libros que hemos leído o las cosas que escuchamos, el documental que sí nos hizo mucho sentido fue el documental de la educación prohibida, que está en YouTube, totalmente gratis, lo pueden ver. Fíjate, me acuerdo algo, algo con el que empieza el documental, que decían que la forma de, de atrapar a gente, cuando, digamos, gente que todavía vi en las cuevas, lo que hacían es que metían a la gente a las cuevas y para que no se escaparan, la gente hacía como sombras de historias. Ah, estás hablando de, ¿verdad? Pero esta es una, es una, es una, es una historia que contaba Platón. Exactamente. ¿Cómo era? ¿Me recuerdas? De cómo estaban dentro de una cueva, muchas personas, y lo único que tenían de referencia del exterior de la cueva eran sombras, otras personas pasando. Exactamente. Entonces, tenían miedo de salir y no salían, y entonces ahí los tienes todos controlados y hacían ese, esa comparación. Y la narrativa la controlas también, en lugar de descubrirla. Ajá. Entonces, evaluaban eso o lo comparaban con los salones de escuela de hoy en día, ¿no? Sí. Donde tienes al niño encerrado en un salón, creyendo 100% de lo que te diga el maestro o lo que te diga el libro, sin tener oportunidad de investigar o cuestionarlo. Ajá, nos tocaba hacer planas, 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 este, copiar, copiar lo del pizarrón, hace cuenta. Y acá, en este tipo de pedagogías, en lugar de decirle, esta manzana es roja, este, apunta en manzana roja, dibújala, hacen que el aprendizaje sea más, hay tres tipos de aprendizaje, es auditivo, visual o kinestésico, de tocar o experimentar. Este, por ahí también le metieron un cuarto, ahorita no me acuerdo, pero esas tres formas es, entonces el niño le acerca la manzana, a ver, huélela, a ver, ¿y qué pasa si la partimos? ¿Y cómo es por dentro? ¿Y de qué árbol vendrá? ¿Y cuál será el árbol? ¿Alguien sabe algo? Y los niños hacen preguntas y hacen comentarios y se pueden decir, mi mamá compró manzanas ayer, pero eran verdes. Ah, es que mi abuelito tiene un árbol de manzanas. Y se comienza a hacer esa... Construir. Construir el aprendizaje de temas que sean significativos para cada uno, pero lo hacen en comunidad. Está bien cañón. Pero a ver, yo lo que tengo, igual tú me vas a iluminar mejor, pero de las nuevas metodologías, por ejemplo, empezó María Montessori. María Montessori fue de las primeras y fue una pionera, porque la señora, ¿qué años estamos hablando de cuáles? No estudiaban. No me acuerdo. Bueno, pero sí, o sea, ¿fueron de las que empezaron con estas metodologías? Sí, porque cuando las mujeres no pueden estudiar, ella casi que se fue disfrazada de hombre para poder estudiar y estudió varias carreras. O sea, sí, muy iluminada la señora. Y hizo, de hecho, su tipo de pedagogía era para niños con necesidades especiales. Y luego dijeron, pues, si funciona para estos niños, va a funcionar para otros niños. Y se basa mucho el Montessori en enseñarles cosas sobre la vida práctica. O sea, imagínate que empiezan a, vamos a trasvasar esto. Y dices, ¿qué están aprendiendo? Están aprendiendo a calcular, a medir la fuerza, al trapito para limpiar. Y dices, ¿qué es eso? Están aprendiendo habilidades para la vida. Y toda su metodología de cómo aprender las matemáticas es diferente que el método tradicional. Y así cada una de estas pedagogías. Y a nosotros nos puede causar, me acuerdo perfecto, de esa primer junta de información. Y estábamos varios papis que nos conocíamos entre sí. Y veníamos de los mismos colegios y decíamos, esto no va a jalar. O sea, ¿cómo no les van a calificar? No les van a… Y ya una vez que entran los hijos a la escuela, no te mandaban calificaciones, sino que te decían a mitad del primer semestre, ven en una junta, papá y mamá, con la maestra, para darte como una retroalimentación de una evaluación socioemocional. Exactamente. Lo primero era la parte emocional. O sea, ¿cómo observamos a tu hijo? Si se siente integrado con otros niños, si platicas, si la empatía y tú. Es neta. O sea, yo creo que mis papás jamás les hablaban para darles una retroalimentación en positivo sobre mí. Esa es toda la diferencia. A ver, diferencia, pero ¿una diferencia que es necesaria o será como que una alternativa? O sea, yo creo que es lo que a mí me queda un poquito de duda, si una metodología diferente es solamente una alternativa o realmente la educación tiene que modernizarse hacia nuevas pedologías. Ah, pues vamos a preguntarle a Sir Ken Robinson. Y Ken Robinson es el autor del libro… Pedagogía, sí va a decir la palabra pedagogía, ¿sí va? Sí, sí. No, no, es que no termina la palabra, pero no me acuerdo cómo se decía exactamente. Y no quiero responderlo yo, quiero que lo responda Ken Robinson, el autor del libro El Elemento y que tiene muchos otros libros y él es así como… o sea, lo hicieron Sir, así, porque es allá de Inglaterra. Y este señor ha estado abogando por años y hablando del tema, de cómo… me encanta porque tiene un video en YouTube, si lo quieren ver, se llama Las escuelas matan la creatividad. Sí, 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 pues es algo real, o sea, hay un estudio que hizo la NASA y lo hizo con… o sea, midió el nivel de creatividad que tenían niños de, no sé, 3, 4 años, luego chavitos de 9, 10 y luego chavos de 15, 16. Y se dio cuenta cómo, a lo mejor, te voy a decir mal los porcentajes, pero por ahí va, los niñitos chiquitos tenían a lo mejor un 90% de creatividad y llegaban a los 15 años y que les quedaba un 30. y dicen, ¿quién desinfló esto? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué el niño dejó de ser creativo? O sea, ¿qué le estuvieron metiendo? Porque, de hecho, la enseñanza, el aprendizaje, la educación, hay una frase por ahí que dice, es que no está basado en que metas información, está basado en que saques de adentro, o sea, saca de adentro del alumno para que sea su mejor versión, para que florezca, porque a lo mejor vas a encontrar que tiene unas habilidades este niño y este otro niño no. Cuando en los ochentas, o sea, de que no eres bueno para matemáticas, te pones tus orejas de burro y a la esquina. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, la gente que tenía deficiencia de atención y estaba en una educación tradicional? Un déficit de atención. ¿Qué pasaba? Eres el niño, el distraído. El niño problema. ¿Y dónde ponías al niño distraído? El de mala conducta. O sea, a veces lo ponías a mero atrás de la fila o a mero delante de la fila. Pero lo tenías así como que la guardia, ¿no? O sea, cuidado, porque este niño problema. La gente, ¿qué tal si eres hiperactivo? ¿Qué tal si eres kinestésico? Y el niño está, ah, el ejemplo, que estaba moviendo cosas y estaba… Entonces, la escuela dice, no, brazo cruzado y en silencio. ¡Hola! Pues estás traumático. ¿Cómo le pides eso? Si el trabajo del niño es jugar y aprende jugando. Lo metes a un kinder a que se siente y te estás tranquilo. Si no te voy a mandar un reporte, no es justo. ¿Cómo es la historia de la que era bailarina? Cuéntame ese, o de la que era baterista. ¿Cómo era ese? Ah, era la coreógrafa. Bien, bien, bueno. Ese, de hecho, viene en el libro El Elemento. Pero ella, pues era una niña que veían que era bien hiperactiva y se movía mucho en clase. Y oiga, lleve a checar a su hija porque nada más no se puede sentar. Y entonces se la llevan con un doctor. Y el doctor da, no me acuerdo, si se sale un ratito de ahí, voltea a ver por la ventana. La cosa es que el doctor se dio cuenta y le dijo, señora, a su hija le gusta bailar, póngale música. ¿Pero cómo? Póngale música. Y se convirtió en la coreógrafa, una coreógrafa de Broadway muy famosa que hizo la coreografía, por ejemplo, de Cats. Es encontrar ahí. Y hay un autor, este, de los temas que a mí más me impactaron cuando hice la maestría en Ciencias de la Familia. Es el tema sobre inteligencias múltiples. O sea, si googlea, inteligencias múltiples. Es un profesor, este, creo que es de Harvard, este, Howard Gardner. Y él habla sobre que no hay una inteligencia. Él dice, el IQ es puro rollo. Ya, dejen de calificar a la gente con un IQ. Hay, creo que son nueve o siete. Las inteligencias que él googlea, porque es interesantísimo. Y entonces él habla de cuántas inteligencias diferentes hay que no... Sí, está la matemática, este, la, la, que, la gente que habla muy bien, pero está también la naturalista, la kinestésica, la musical y así. Entonces imagínate que logres identificar que tu hijo es musical. O sea, tú eras un niño musical. Pues sí, pero no te calificaban música. O sea, música era, digamos que de las... En primaria era como que la calificación menos importante. Es como ir a educación física. Artísticas. Artísticas o educación física. Y dices, no manches. Y matemáticas y las ciencias exactas. Digo, yo soy ingeniero y me gustan las matemáticas. Pero sí era bien, o sea, sí era un contraste porque esa parte no se le da importancia. Y sales a trabajar. Yo me acuerdo cuando hice mi primer currículum, este, la parte artística y todo, lo dejabas en lo más chiquititito, así, que canté, que, 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 que. Pero casi no le das importancia. Era, yo me acuerdo que me decían, oye, si te preguntas, di. Si te pregunta el recurso humano, di y cuéntalo. Pero, mientras tanto, enfócate en la parte de tus calificaciones, en tus méritos académicos, en tus habilidades de liderazgo, que son importantes, claro. Pero, pero no, si lo ves como un porcentaje así del PAI, has de cuenta que la parte artística quedaba muy pequeña. Y está cañón, porque, porque sí, o sea, esas inteligencias múltiples te van a dar, te van a enriquecer todo lo que hagas. Sí, por ejemplo, el, el Waldorf, o sea, así como existen las inteligencias múltiples, la pedagogía Waldorf se enfoca en encontrar cuál es el temperamento, el temperamento de cada niño. Y lo relacionan con, con este, los cuatro elementos, por ejemplo, de que el colérico es el fuego, el agua, el no sé qué. Entonces, es padre cuando te das, o sea, cuando conoces estas nuevas formas de enseñanza, porque no nada más está para, para que lo busques, para que el colegio de tu escuela, o sea, de tu hijo, sea ese, sino para que también tú pongas en práctica en casa estas cosas que están comprobadas y que funcionan. O sea, si dicen estas pedagogías, oye, muy buena idea contar cuentos, cuenta cuentos. Muy buena idea incluir naturaleza, experiencias de naturaleza en tu casa, hazlo. Muy buena idea incluir experiencias artísticas. Todo eso está haciendo que en todas sus dimensiones, tu hijo o tú mismo, te reconstruyas. Tienen aquí un papá vivero. Un aplauso, un aplauso, por favor. Neto sí es un papá vivero de no saber nada de plantitas. Yo me hice a la mamá cuenta cuentos de, pues qué, nada más me gustaba el teatro, pero de repente di que me encanta contar cuentos a mis hijas y hasta hicimos un cuento infantil. Pero ha sido en estos ya 13 años de ser papás, pero que nos dejamos influir por esta nueva pedagogía. Que hay muchas, repito, hay muchas. Sí, pero por ejemplo, el contacto con la naturaleza. Sí, o sea, lo puedes, ah, una clase como de relleno. Y luego vas viendo cómo lo aplican eso en, por ejemplo, en tema de una planta, cómo crece una planta y cómo a veces se va a morir y a veces no va a crecer. Y eso lo ponen en perspectiva de los niños. Entonces, el niño empieza a entender de que no todo lo que vive va a vivir para siempre, de que se va a morir. Y los ciclos de la vida, de que las cosas no se van a dar. La mariposa que nació en el Salón de Tutti. Cómo le emigran a la mariposa. O sea, hay tantas cosas que puedes ver. Y ese contacto con la tierra, empezar a sembrar y todo, definitivamente es, pues, es terapia pura. O sea, realmente estás conectando realmente con cosas muy básicas. ¿Cuántos años fuiste vos a vivero? ¿Como tres? No, como cuatro o cinco, yo creo. Sí, claro. O sea, imagínate, el compromiso era, tienes que venir un día a la semana a dar una clase de una hora, pero ningún, o sea, y era un papá o una mamá. Y ningún papá es especialista en el tema, Neto no lo era. No éramos especialistas nadie. Pero te ayudaban, te daban el formato, los temas, y de pronto tenemos muchas plantas en la casa. O sea, de repente Neto se volvió, o sea, está bien cañón, porque eso te llevó luego a hacer composta, a hacer la casa mucho más ecológica. O sea, todo eso te fue llevando y yo fui aprendiendo. Y te hace, al final, hagas una cosa o hagas la otra, por lo menos te hace más consciente. O sea, creo yo, o sea, hoy en día, ahora, digo, aquí en la casa sí reciclamos, nosotros hacemos reciclamos más que podamos, el cartón, el vidrio, el plástico. O sea, no podemos tirar, es más, no queremos utilizar PET, pero tampoco podemos tirar un PET a la basura. No, no, no. Entonces usamos el termo para poner agua, los paneles de luz, o sea, tú lo usas con LED. Pero deja tú que lo pongas o no lo pongas, o cuánto, o qué tan ecológico, qué tan cañón tu tema de huella de carbono. Pero es que sepas que existe eso. O sea, de alguna manera que tengas ese contacto o que tengas esa posibilidad de ver que sí, sí se puede hacer. O sea, sí se puede pensar en otras cosas. El tema de la composta, pues sí, o sea, fue empezar a ver qué era, de qué se trataba, y ahora toda la basura orgánica, sin que esté cocida, va a la composta, la composta se va haciendo, cada tres meses se va generando la composta y luego lo usas para tus plantas. Y luego el agua que cae, pues usas también el jugo, también como jugo de compostas, de cuantos le llaman. Y de alguna manera te hace más consciente. Pero entonces te reeducó el tipo de pedagogía que escogiste para tus hijas, en ciertos aspectos. Pues cañón, sí. ¿Cañón, sí? O sea, sí, o sea, pues sí, o sea. Pues cañón, sí. Sí, sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Por eso me pregunto como adulto. Sí. Digo, ¿realmente será necesario? Por ejemplo, imagínate que mi mamá me hubiera dicho, mijito, este es el kinder que han estado todos tus hermanos, somos seis. Este es el kinder que a nosotros se nos acomoda y todo, y tienes que estar en este kinder, ¿sí? Eso puede haber pasado. Y mi abuelito que dijera, mijito, regresate al salón de clases, ¿no? O sea, regresate, va. Maestra, aquí está, venga por él, en lugar de que le dijera a mi mamá. Entonces, ¿qué pudiera haber cambiado? O sea, realmente, y puede ser que estuviéramos similares el momento que estamos ahorita, pero, ¿existe otra alternativa? O sea, ¿podría haber? O sea, yo creo que por eso es el tema de nuevas pedagogías. Es decir, aunque sea cuestionarnos, si existe otra forma de educar o cómo hacer las cosas. Porque lo que veas en la escuela te lo va a llevar a la casa. Vamos a ver el ejemplo de, así de, también que nos tocó a los sobrevivientes de los ochentos como uno. Me da miedo, ¿qué va a decir? No, donde estabas acostumbrado que estabas hablando y te aventaban el gis, ¿verdad? Este, si ibas a clase de piano, te pegan con la maderita en la mano. O sea, todas esas cosas. Entonces, si en la escuela te acostumbraban a que te podía caer un gis de donde fuera, ¿cuál es la diferencia que en mi casa no me avienten algo? Para corregirme. ¿Cuál es la diferencia que en mi casa no me quieran dar un golpe? Para corregirme. Si en la escuela me están corrigiendo así. Y yo en la escuela paso, ahora sí que de siete a dos. O de ocho a dos, lo que quieras de radio. No me toques ese son. Pero es la verdad. O sea, si te acostumbraron a que iba a haber, algo se iba a arreglar con agresión. O hablando del castigo. O que la forma correctiva es repitiendo las cosas cien veces hasta que te salgan bien. ¿Cuál es la diferencia de que eso no lo recibas automáticamente en tu casa? Y exactamente eso le ayudaba mucho a los papás a no preocuparse de muchas cosas, porque si en las cuales estaba permitido el maltrato, con todas sus letras, entonces se justificaba que en la casa también te maltrataran. Y si es un tema bien cañón, porque no he querido usar esta estadística en otros episodios para no traumar a nadie, pero creo que llegó el momento de hablar de que México es el país número uno en la producción infantil. México es el país número uno en producción infantil y distribución de la producción infantil. ¿Por qué un niño va a permitir que pasen por encima de él, que no se le respete, o que hagan cosas en contra de su dignidad? Porque seguramente se normaliza. Y si en la escuela me dice, la maestra me grita, me amenaza, y eso está bien, y en mi casa llego y me dicen, ¿qué le hiciste tú o qué hiciste mal para...? Claro. Del año de la canica, o sea, eso ya está... Pues no, la canica sigue estando vigente. Ajá. O sea, ¿por qué, por qué? Pero ahora sí ya hay estudios del cerebro, de mil cosas. Pero qué tal si no te ha llegado el memo. No me tocas ese son, me voy. No, pero qué tal si no te ha llegado el memo. No, y luego vamos creciendo, los que vivimos de su educación, y en el trabajo nos tratan igual. Y lo aceptas. Claro, ¿por qué no? O sea, así es lo normal. Que me grite mi jefe. Claro. Que me dé un burnout y a nadie le importe. Claro. Que vaya el hombre allá al hospital a punto de que le dé un paro cardíaco. No hables de mí. Mejor déjame que hablo yo de mí mismo. ¿De mí? No van a estar hablando. De mí no van a estar hablando. No, pues sí, o sea, sí, es la verdad. O sea, tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. No, que sí, o sea, vas avanzando en tu vida profesional y vas sabiendo, o digamos que es lo tradicional, donde vas avanzando profesionalmente y vas a sacrificar más cosas. O sea, te dicen, vas a subir de puesto, vas a sacrificar más. Y lo primero que sacrificas es tu familia y tu tiempo y tus hobbies y tu creatividad y tus proyectos personales. Y me van a faltar dedos. Pero, ¿por qué es así? ¿Y por qué lo aceptamos? Porque desde la escuela nos estaban diciendo, creo yo, que así lo hiciéramos. Y no había una contraparte de que en la casa fuera diferente. Entonces, en la escuela te educaban de cierta manera donde tienes que borrar silencio, ¿verdad? Y no llevarla contra las autoridades. Llegas a tu casa, llegas a lo mismo, donde hay que borrar silencio, guardar el respeto a las autoridades, llegas a trabajar y es lo mismo. Guardas silencio, hazle caso a las autoridades. O sea, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la parte personal? ¿Dónde está la evolución? O sea, ¿dónde evolucionas? Eso está con ganas, sin criticar a cualquier método, metodología tradicional. Pero entonces, ¿dónde evolucionas? ¿Cuándo evoluciona el ser humano? Si todo, te están pidiendo que sigas las reglas, te quedes callado, y respetas a las autoridades, claro, no es que te hagas delincuente, ¿verdad? Hay reglas claras, pero si eso lo traemos en el DNA y nos lo están metiendo constantemente en un método de educación, un método de crianza, y luego un método laboral profesionista, pues ahora sí que cuántas cosas estás dejando de crear o cuántas cosas estás dejando de promover, ¿verdad? Porque el ser humano, volvemos a decir inteligencias múltiples, o sea, el ser humano es un abanico de inteligencias que tenemos, ¿no? Y los que estamos fallando somos los adultitos, ya seamos educadores, o seamos papás, o seamos lo que tú quieras, gobierno, en no adaptarnos a conocer las nuevas generaciones, a conocer sus nuevas necesidades. Yo tuve un alumno, la primera vez que di clases en el TED, siempre cuento su historia, y este chavo llegó el primer día de clases, fue hace como 13 años, y yo daba clase de foto, y él me dijo, Miss, haz de cuenta que me dijo, Miss, de mí no esperé nada, yo nunca traigo calificaciones, yo siempre he sido el burro, así me dijo, a mí siempre me han dicho que soy el burro, y pues no, o sea, aquí estoy, pero yo no voy a entregar nada, y dije, come on, le dije, bato, no, no es cierto, le digo, oye, es que iba a decir su nombre, le dije, amiguito, le digo, ¿cómo estás diciendo eso en el primer día de clases? le digo, es clase de foto, o sea, diviértete, toma fotos, y va todo a estar bien, o sea, ni siquiera ahí, así como que le superexamen, ¿no? Y efectivamente, parecía que era propósito, que estaba ya él como programado para no entregar tareas, o sea, se esforzaba en no entregarlas, y yo decía, no puede ser posible, hicimos un ejercicio que yo me empeñaba en hacer, porque otros maestros no lo hacían, y yo los metía al laboratorio de foto a revelar un rollo, y a ampliar una foto con químicos del año del caldo, ¿para qué lo necesitan? yo decía, significativo, y a mí no se me volvía el olor a huevo, de químico en mis dedos, de cuando me tocó aprender a hacer eso, entonces, fue, ha sido de los chavos que les he dado clase de foto, ese ejercicio, el primero que entró al laboratorio, y salió primero que nadie con su foto, wow, que padre, salió, le digo, ¿qué pasó? ¿por qué tan rápido? no, fácil, y yo, no, no es que no es un proceso fácil, o sea, es medir la temperatura, los minutos, o sea, no te sale a la primera, y yo, ¿sabes qué? ¿te gusta tocar batería? sí, me encanta tocar batería, y acabo de estudiar un tema, y le platiqué de los tipos de aprendizaje, le dije, hay gente que es visual, hay gente que es auditiva, tú eres auditivo, hay gente que es kinestésica, yo soy visual, y le dije, tú eres kinestésico, tú necesitas estar haciendo, por eso tocas la batería, por eso te mueves, le dije, y eso que me dijiste, que tus maestros decían que tú eras el burro, y este cuento que te has contado, ojalá y encuentres a alguien que te ayude, le dije, ve con un psicólogo, que te ayude a reprogramar, ese pensamiento que tienes sobre ti, y explícale a los maestros, cuál es tu necesidad, porque los que hemos estado fallando en tu educación, somos nosotros, y a partir de ello, empecé a poner ejercicios, haz la cámara con plastilina, las partes de la cámara, o sea, empecé a adaptar la clase, para que él estuviera incluido, y nunca se me olvidó este chavo. Pero fíjate, dijiste una palabra muy sencilla, así como que reprogramar, así, ah, reprogramamos, la reprogramación no es fácil, o sea, la reprogramación se lleva mediante una terapia, la reprogramación se lleva venciendo traumas, ¿verdad?, venciendo traumas, y se lleva mediante, haciendo nuevos conexiones, caminos neuronales, entonces, si no estás consciente, de que una reprogramación, debe de llevar un proceso, y en este caso, una reprogramación neuronal, ¿sí?, no lo vas a hacer significativo, como dices, o sea, no se va a dar, o sea, se oye muy fácil, ah, reprogramemos, no es cierto, es bien complicado, por eso el tema de ahorita la neurociencia, todo el tema de conocer, no nada más la psicología, sino la parte de psicología, junto con la parte neuro, le da mucho sentido, a que, porque esas alternativas educativas, pueden tener éxito, porque han tenido éxito, porque las escuelas hoy en día, se están adecuando, porque las universidades, están haciendo nuevos planes de estudios, están cambiando sus formas, y porque las empresas, hoy en día, están buscando, que tengan más completa, ese abanico, de inteligencias múltiples, la empresa ya no está buscando, a gente solamente exitosa, gente que tenga los promedios, y los diplomas, está buscando a gente, que sea más humana, gente que pueda complementar, con otras cosas, con la parte artística, que sean creativos, con la parte comunitaria, que solucionen, están buscando eso, que complemente, o sea, que sea un humano más completo, y volviendo a la inteligencia artificial, por ejemplo, eso va a ser la diferencia, eso va a ser la diferencia, hacer números, llevar la contabilidad, sí, o sea, llevar una campaña, a veces publicitaria, de mercadotecnia, y todo, ya están los algoritmos, ya lo va a hacer un sistema, el tema es entender la parte humana, o sea, otra vez, meterte a esas inteligencias múltiples, para que podamos entender, como humanos, ¿verdad? Y son temas, como este, las inteligencias múltiples, son temas, que allá en los noventas, surgieron en Estados Unidos, y yo digo, 2024, México, no nos está llegando el memo, ese y muchos temas más, ¿no? Y algunos de los, o sea, por ejemplo, en otro episodio, platicamos muy rápido, la película de Radical, pero si no la han visto, vean la película de Radical, y tuve la fortuna, de estar en la premiere, de la película de Radical, fui a Ciudad de México, a otra cosa, a otra premiere, con mi comadre, Daniela Richer, que le mandamos un abrazo, que es guionista, y resultó que su hermano, es el editor de la película de Radical, y por X o Y, un lunes estábamos allá, y se presentaba la premiere de esta película, nos metimos ahí como pudimos, y entre todos los artistas, se encontraba el maestro original, en quien se inspiró la historia de Radical, ahí estaba, Déjate Eugenio Derbez, Déjate Eugenio Derbez, y que es del castillo, y yo, dejas tú, yo no quería ver a nadie, a los únicos que saludé, de artistas, fue a esta Niño de Rivera, sí, pero la persona que inspiró la historia, o sea, el maestro real de la película, o sea, antes de ver al maestro, dije Niño de Rivera, le digo, soy tu fan, porque acaba de ser un, este, el de Libre de Reír, una serie muy padre, dentro del penal, este, muy buena, y el otro era el de Ted Lasso, ah, cómo no, el de Fútbol is Life, sí, sí, y bueno, los demás artistas me valieron gorro, pero cuando me dicen, allá está el maestro, venía con su esposa o su novia, los dos maestros de Matamoros, yo dije a tú que te valían gorros, aparte estaba lleno de gente, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, pero si todo el mundo iba, les pedía fotos, y yo, no, 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 o sea, y sí de que irrumpí en la, este, alfombra roja, como pude, me metí, y fui y le dije, qué onda contigo, acaba de ver la película, y yo le decía, a mí me apasiona el tema de la educación, y todo lo que yo vi en la película, le puedo poner nombre a la pedagogía, o a la herramienta que estabas utilizando, ¿dónde aprendiste? o sea, yo quería que me dijeran, no, hice una maestría en neurociencia, en neuroeducación, y se ríe, me dice, no, 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 y yo, ¿qué pasó? ¿por qué utilizabas esa forma de enseñar? Me dice, no, pues, o sea, me dijo súper sencillo, dice, cuando yo era niño, yo quería mucho a mis maestros, y yo me acordaba de que yo llegaba y les daba abrazos a mis maestros, luego me hice profesor por eso, y mis alumnos, de unos años para acá, ya no tienen ese vínculo con nosotros como maestros, dicen, nos dejaron de abrazarse, o sea, y no se refería nada más al contacto físico, sino a, sintió esa desvinculación entre el alumno y el maestro, entonces se dio a la tarea de buscar formas para volver a traer a los alumnos, que les resultara significativo, asombroso, sorprendente, todo lo que tú dijiste, que lo hicieran en comunidad, que lo hicieran jugando, y les resultó, vean la película para que vean qué pasó, pero uno de sus alumnas se fue hasta Estados Unidos, una niña que vivía en un basurero, imagínate, o sea, no, no, está buenísima, buenísima la película, buenísima, buenísima, pues ya dijimos varias, el documental de la educación prohibida, esta es radical, el libro del elemento, hijo, acabo de ver otra vez pasada del astronauta, otro que es astronauta, el mexicano, el mexicano, buenísima la vi viajando de un niño que su familia era de Michoacán, y cruzaba la frontera cada cierta temporada a piscar fruta, a la pizca, entonces iba a escuelas públicas, y tenía que estarse cambiando de escuela dependiendo de la ciudad que estaban piscando la fruta, entonces de ahí una maestra se da cuenta que el niño tenía capacidades muy buenas en la matemática, y empieza a desarrollarse, a trabajar en la NASA, nombre buenísima, buenísima, y es lo que decíamos, o sea, lo hemos platicado, es, ¿será que la escuela más cara es la mejor? ¿Será que las escuelas que tienen más programas son las mejores? ¿Será que entre más tecnología tengamos es lo mejor? O sea, no estoy diciendo que no, nada más estoy diciendo si eso es en absoluto, o sea, si realmente se puede hacer, o sea, se puede hacer. Homeschooling. Homeschooling. Homeschooling, o sea, fue sorprendente que nosotros conociéramos esas metodologías y viéramos a personas con tanta riqueza humana. Muy cañón. Tanta riqueza emocional, espiritual, este, con, con esa, creativa, este, con esas ganas y ese, bueno, de dedicación y detalle en la forma de educar a los hijos. Sí, y que mucha gente dice, no hombre, eso está muy lejano, pero nos dimos cuenta que no es lejano, que es real. Sí, sí, a mí me interesó mucho el tema del homeschooling y, y busqué a mamás que lo hacían para entrevistarlas por la familia viva, Gaby Rodríguez en su momento, este, y luego Marisol Rodero, que, que es una excelente persona, mamá de cinco niñas increíbles. Ella se llama Marisol, su esposo se llama Ernesto, Marisol, Ernesto. Ah, sí. Este, inclusive vive en Estados Unidos, en alguna ocasión que andábamos por allá, nos vimos, este, comimos con ellos y tiene todo un programa de escuela en casa, este, que te lo, y tiene muchísimos alumnos de, pues, de habla hispana. Este, muy padre ver, como tú dices, lo que, o sea, es otra opción, es otra opción el homeschooling, existe también el homeschooling, eh, y es llevar, quererte hacer cargo de la educación de tus hijos, que antes a lo mejor era como más extraño, de que no, que van a aprender, y no van a socializar, no es que, ya todo eso con la pandemia, la verdad es que, este, muchas familias han adoptado esta, esta forma de educar, y, y that's fine, that's very fine, porque muchos de esos niños homeschoolers son los que primero encuentran lugar en las universidades de Estados Unidos. Eso es lo que iba a decir, o sea, déjate tú que está fine, si tú comparas hoy en día, si ves las estadísticas de los top colleges o universidades, mejores universidades, principalmente en Estados Unidos, un gran porcentaje de los que entran son, vienen de homeschooling, entonces, ¿por qué los están escogiendo? O sea, ¿qué diferencias hay? ¿Qué, qué, qué están aprendiendo en un homeschooling que no están aprendiendo en la institución? Este, que tienen muchos años educando de una manera. Sí. O sea, ¿qué está haciendo la diferencia? Y, eso, vuelvo a lo mismo, te hace pensar que hay otras alternativas. Sí. Igual no es la alternativa que más se acomode a lo que tú necesitas, a lo que tú buscas, pero entonces es algo que se está buscando. Se está buscando gente que tenga otras habilidades que probablemente no se estén explorando completamente en un método tradicional. Sí se están explorando, pero probablemente no tan profundo, o probablemente la metodología no está siendo bien aplicada. No sé, o sea. Y todo este interés que tenemos, porque te escucho hablar con un chorro de pasión de la educación y es mutuo, fue que en pandemia nos animamos a hacer la maestría en psicología neuroeducativa, y luego te va a quedar otro año y hacías la educación con acentuación en neuroaprendizaje, y aprender de cómo funciona el cerebro y cómo las mejores prácticas para hacer que el aprendizaje una vez más sea significativo, eficiente, no sé qué otras palabras. Y por ahí vimos un, si quieren ver en YouTube, busquen la palabra sorprendizaje, búsquenla en YouTube, y van a ver un muy buen video de un maestro español maravilloso. Si quieren, tuvimos otros dos maestros maravillosos, este chileno y argentino, este Hernán Aldana y el otro maestro Roberto Rosler, ellos hablan de educación desde la neurociencia, desde lo que pasa en tu cerebro, y la verdad, no, te cambia la manera de pensar. Entonces, te cambia la manera de pensar para tú mismo reeducarte, para saber qué podemos hacer más, qué podemos hacer un podcast, seguir estudiando, este tener hobbies, o sea, eso te reprograma un poquito, te aleja del deber ser, de lo que te dice la sociedad que tiene que ser así, y te da esa libertad de poder seguir explorando el mundo, de seguir siendo un niño feliz, explorador, este, una vez más estoy hablando de ti, este, y está padre, entonces sí. pero ahí te va la pregunta del millón, la pregunta del millón, y son cosas que me preguntan mis propios amigos, es, sí, pero, ¿de qué van a trabajar esos niños? ¿en qué van a trabajar? Y luego te dicen, no, espérame, luego los vas a contratar y se van a querer salir, ¿sí? O sea, eso es la pregunta tradicional de pensar. Porque esas preguntas, ¿sabes de qué están llenas? De control. ¿Y de miedo? Yo le diría, compa, esos chavos te van a dar jale a ti, o te van a, o van a revolucionar tu empresa. O te vas a querer asociar con esos chavos. O vas a hacer las cosas mejores en la compañía. Pero lógicamente, si él, o sea, si él, así me dijo una persona, espérame, ¿y el jefe, cómo los va a manejar? ¿Por qué? Porque es una persona libre, y una persona, este, constructivista, o digamos, de otra metodología. Entonces, nos estamos aferrando a nuestras formas tradicionales, y ya no están, vigentes. Y ¿sabes lo que creo yo, de la manera profesional? Es que, así como las educaciones, este, no han evolucionado suficiente las empresas, muchas empresas tampoco. ¿Y qué pasa al final? Este tipo de compañías, o sea, desaparecen. O igual siguen por años, puede ser. Y sufren, porque, o sea, hemos estado en empresas donde quieren que el problema que les ayudemos a resolver a través de los talleres que damos y las conferencias que damos es la rotación, el poco compromiso, la falta de comunicación, y la pregunta es al revés, ¿qué estás haciendo tú para que quieran estar ahí? Para que vayan emocionados, con sorpresa, con un sentido de comunidad, que sea significativo, o sea, todo eso se va también a la empresa, y si no están haciendo eso para que la gente se sienta contenta, tranquila, parte de una familia, no se van a quedar ahí. Y bien por estas generaciones, o sea, que les valga gorro, si les dicen generación de cristal, sensible, lo que sea, no importa. La verdad es que nuestra generación y la de nuestros papás han estado trabajando años por alcanzar la casa de los sueños, el puesto de los sueños, y la verdad es que estos chavos están, yo creo que viviendo un poquito más que estar nosotros, como la carrera de la rata. Sí, la zanahoria aquí enfrente, ¿verdad? Siempre va a haber algo mejor, va a haber algo mejor. El premio, el reconocimiento. Sí, señor. Nos pusimos muy intensos en este episodio. Puede ser. Tantito. No sé. No, pues discúlpenos, por favor. No, 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 pero sabes que. Todas las educciones están bien padres. No, hombre, pero sabes que está chido, te voy a decir por qué. ¿Qué está chido? Porque no te preguntas eso. Cuestionar. Normalmente cuando estás en el sistema, en un sistema educativo que viene de tu papá, otra vez de tu abuelito, de ti mismo, no te lo vas a cuestionar. Y si tu hijo le va súper bien con puros dieces, fregón. O sea, ya, ¿para qué me preocupo en más cosas? Y nos ha pasado. O sea, es como criar con respeto. cualquier, o sea, ese esfuerzo que hagas por criar con respeto, va a ser más largo. Es más fácil. Si yo te pongo una chancla enfrente, pues cualquiera se engarrota, ¿no? Claro. Creo que es lo mismo con este tipo de educación en la que se respeta más al niño y al chavo. Y se le tiene la paciencia de verlo florecer a su ritmo. Y nos hemos tenido que enfrentar fuera del colegio a que nuestras hijas estén en clases por fuera. Y vaya que nos hemos aventado en nuestros rounds de decirle, ¿sabes qué? Que tu manera de enseñarle a mi hijo no es la más adecuada para él o para ella. Porque en nuestra casa respetamos, en nuestra casa le preguntamos, en nuestra casa abrazamos, en nuestra casa celebramos los triunfos. Si tú lo que estás esperando es la amenaza, no sé qué, por ahí no va. Muchas gracias, con permiso y con mis naranjas para la otra esquina. Claro. Y vaya que lo hemos hecho varias veces. Hay un documental muy bueno. Y vaya que me ha costado Lágrimas. No, ha costado mucho. Voy a llorar ahorita. Así cuesta, así cuesta. Hay un documental de Michael Moore. Ah, buenísimo. que se llama Where to Invade Next, que habla, suena, está criticando en los métodos de Estados Unidos. Entonces, llega a la parte de educación. ¿A dónde se va? ¿Qué país? Bueno, va a Francia primero a comer, al mejor restaurante en Francia, y está comiendo en una escuela en Francia. sí. Y los niños de kinder comen cinco tipos de queso, ¿verdad? Verduras, con chef. Toman agua en vaso de vidrio, de plastiquito y todo. No toman jugos. Y no toman jugos, toman pura agua, no toman refresco. Y tú, ¡ah, qué peces! Sí, es la cafetería de un colegio francés. De una escuela pública de Francia, de los más fregadones. Y luego se va a Dinamarca, y los maestros, o sea, los maestros con doctorado y todo, enseñando kinder, enseñando primaria. Porque les pagan súper bien. Pero con toda una metodología, donde un maestro es de filósofo y de matemáticas, o sea, con una metodología muy diferente. Entonces, pues sí, sí existen las metodologías, sí han evolucionado, sí hay alternativas. Sí hay alternativas. Hay mucha gente, esforzándose cañón, cañón, cañón por mejorar la educación. Digamos que en México y en muchos lados del mundo hay estudios del estrés y todo lo que puede generar un modelo extremadamente tradicional, un modelo de alta exigencia. Y, pues bueno, ahorita tenemos la ventaja de preguntarnos y ver la alternativa que mejor se pueda acoplar a nuestro estilo de vida y a tu familia. Pero yo creo que eso es lo que me gustaría, o sea, que la gente se llevara. O sea, sí puedes cuestionarte alternativas. Eso es lo único. No es que te pongan muy intenso. Hay muchos temas que se pueden platicar sobre eso. O sea, sobre el mismo que decíamos de la dignidad del niño. O sea, yo no admitiría que hoy en día un maestro le aviente un gis a mi hija. Ni siquiera que le levante la voz. No lo va a admitir. Entonces, bueno, yo creo que ahorita ya los que sobrevivimos los ochentas, ahí la llevamos, los invitamos. Ahora sí que nos sigan aquí en el podcast de Familia Viva. Estamos, la verdad que muy emocionados. La idea es que igual, abramos el tema de conversación y los invitamos a ustedes que nos sigan viendo y que cualquier duda nos pregunten y Manizolo, un podcast más. Qué chido. Síguenos en redes sociales. Ahí vamos, ¿verdad? Nos vamos bien. Pásenla bien. Bye. Bye.